Querían detenerme pero no pudieron W Son las 3 de la mañana Seguimos aquí tomando tranquila Quemando de la buena marihuana Viviendo la vida como me la soñé A las 23 millonario voy a ser Algún día me voy a morir eso ya lo sé Por eso vivo como si mañana me voy a morir Al destino pido tiempo, faltan cosas por cumplir Una casa mami, un abrazo a papi Oír que tan orgulloso de mi Pa, ma, no se decepcionen de la vida que elegí Perdónenme los errores que cometí Gracias a ello aprendí Me caí, me levanté, me arrodillé Me paré, ahora soy bien cabrón Se mata con el que sea hombre Las ganas de ustedes celebrar mi muerte Pero le tiembla solo al escuchar mi nombre Soy el de la calle, el que nunca se esconde El que tenga miedo que se quite Le vamos a reventar hasta que el corazón ya no palpite La calle me llama desde chamaquito Puesto pa'l problema no arreglamos Aunque digan que son mi hermano Nosotros nos buscamos, nos arreglamos La boca amarramos, disparamos en la plaza La tiramos, facturamos miles por el acto Caminando por los países que soñamos Como nada ha pasado Tiempo, los tiempos cambian El álbum Según reportes, aún se confirmaron Parece ser que hay varios muertos y heridos Entre ellos un oficial de la policía Y la posibilidad de que detuvieron a un sospechoso Que tenía un arma de fuerza Quiero salir de aquí Voy a salir de aquí por chapo Coronar al mundo como Pablo Mover kilos de música a diario Los rifles caminan conmigo en la mano La calle me llama desde chamaquito Puesto pa'l problema Me siento tan triste Recordando lo pasado Equipado pa' la guerra Caminando entre el tiroteo Viví lo más que pude Ahora me puedo morir Bien trifo Siento que la bala se traspasa Los ángeles me cuidan No me dejan morir Tal vez morir me duela Solo pido tiempo Falta cosas por cumplir Caminando entre el tiroteo Veo muchos cabrones apuntándome De frente mamándome Matarme no van a poder Siempre enmascarado Encapuchado Bien grifo Drogado Con la bala Bien sobrado Tengo la visión De llegar a la cima Como a cualquier cabrón Ser el jefe de los jefes Los chotas Los falsos Aquí se muere Seguiré bien cabrón Hasta que llegue la muerte No tengo frenos No me pueden detener Sigo subiendo de nivel Brillando más que el sol Eso es lo que te duele Ver A los 23 millones Lo voy a hacer Aunque mi alma tenga que vender Mi nombre es Huerta El elegido por Lucifer Los reales Andamos contando los 100 Si vienes con nosotros Tú te mueres A los falsos Aquí no se mantiene Sobran balas Perclotarte en la cara Super bueno A la buena Y pues puto A la mala Los ángeles Me acompaña Buscando una salida A la fama Y el jabalí El WLB Fronteándome Con una baby Que ya metí No diga Que vale la pena Y es cara Cabrón Los juguetes usados Se regalan Y explore toda su parte El ángel bicho Lunes primero quemarse Te suelto en banda Mientras arreglas la banda No te vas a mentir En todas mis canciones Te vas a partir No, 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 no No vas a perder mi tiempo Eres un atraso Yo sigo navegando Sigo facturando Sigo moviendo La merca que entra por los mares Siempre a pilas Siempre a bien cabrón Diariamente trabajando Para llegar al billón Talento en cantidad Tengo pa' regalar A los que no me creyó No hay na' que dar Al bicho me tienen que mamar Este flow no van a superar Los que me humilló Ya ven quién es el mejor De esta nueva organización Soy yo Me siento en el sillón Ya me dicen rey Siempre fue mi dueño por ley Soy rey El que me falló Ya se murió Lo mío Lo mató la cara Lo explotó En resumen Soy el nuevo list Al mundial cabrón Aunque te duela Tienes que aceptar Cuatro guaguas saliendo De la Montserrat Te he cargado La exportación Es que entra por los mares Yo con fal de puta Despertando En Miami Mi nombre Escuchando Todo el mundo Vuelta Aquí somos reales Todos con talento En cantidades Lo falso de rodillas Mi pesadilla Nos perdonamos Disparramos Y de esa gente Nos libramos Y en la primera Nos fallaron Siempre van a fallarnos Es mejor de la maldad Quitarnos Por eso nos matamos Mi mente fabricando Éxitos Diariamente Desde el mundo de la música Pa' los adictos de la música Nuevamente se hace presente El jefe de los jefes Y también el jefe de los militares Y también el jefe de los militares